Y el tromón Siempre yo entendí ocio divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a ver sucio te levanto a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la rora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a ver sucio te levanto a rayar el día Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la rora llena de goce Juntos solo soy yo Se fundan en una sola cual baila mía Y a ver sucio te levanto a rayar el día Guapea Y a ver sucio te levanto a rayar el día Y a ver sucio te levanto a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y a ver sucio te levanto a rayar el día Y a ver sucio te levanto a rayar el día Y cuando venga la rora llena de goce Juntos solo tú y yo se fundan en una sola cual baila mía Se fundan en una sola cual baila mía Pero que, pero que, pero que, pero que sabor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro higilio A veces me voy a un rincón Y me pierdo en el vacío Sufriendo por ti, amor mío Que echaba mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro higilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que para los dos ¡Oye! Javier Flores ¡Oye! 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 Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro higilio Y así muy juntos volver a sentir que se funde en tu alma y la mía En un abrazo En un abrazo ¡Oye! Ande Ande Gracias.